Música Esto es una tradición familiar, ya desde hace tiempo empezó mi bisabuelo, Carl Morejón, después yo mi abuelo, mi papá, entonces ya desde hace 13 años, ya estoy aquí en la finca trabajando, que ya reemplace a mi abuelo, que ya he estado viejo y ya sigo aquí nomás manteniendo la tradición. La semilla que usamos es la prosequicia, la compramos aquí en la planta procesadora de semillas, el agua gracias a Dios también es productor de semillas, aquí tenemos varios campesinos muy buenos, adquirimos la semilla de ellos, y aquí yo tengo 16 hectáreas de arroz. El conocimiento de diversas prácticas agroecológicas que enseñaron aquí los vietnamitas, las emplea en sus plantaciones este productor sinfueguero. Nosotros mantenemos mucho de esas técnicas, por ejemplo, ellos nos explicaron sobre el tema de los insectos, al no haber productos químicos, se cogía un bar con agua, agua sucia, un pescado podrido y eso, y se le echaba un par de botigas de cualquier químico que afectara a la chincha o cualquier otro insecto que queríamos matar. Increíblemente esos insectos vienen para ahí. Y aparte de eso, también usamos lo que ellos nos enseñaron, de sembrar dentro de un cuadro por un metro. Se coge un metro cuadrado de unos palitos, lo vamos tirando, y los sembradores no tienen que sembrar adentro. Limpiar los terrenos, eso antiguamente no se hacía. Por ejemplo, mantener limpios los linderos, que eso tampoco se hacía, nada de eso se hacía. Y ellos, los vietnamitas, nos ayudaron en esa parte, a todo eso, y gracias a ellos, por hoy, prácticamente toda la parte ecológica del arroz en Cuba se está logrando gracias a ellos. Autogestiona los componentes orgánicos, como la casacha del central próximo a la zona, y les beneficia por naturaleza el recurso hídrico que refuerza con riego de profundidad. Cuando usábamos el fertilizante químico, las producciones eran bastante grandes, se cogían 5 o 6 toneladas por hectárea. Después de desaparecer ese fertilizante químico, se redujo bastante, se redujo bastante, pero ya hemos logrado ir implementando las medidas ecológicas, y ya estamos subiendo poquito a poco, ya hemos estado subiendo, ya estamos a 2 o 3 toneladas, más o menos, por ahí, ya estamos rindiendo, el año pasado creo que fue 2.5 toneladas, este año esperamos llegar a la 3, y poco a poco vamos a seguir subiendo. Ya el cultivo evidencia que la campaña está por comenzar y se extiende hasta finales de junio en estos lares. De los pronósticos en cuanto a la cosecha, conoció aquí recientemente el vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa. Durante el diálogo también constató las alianzas de trabajo entre productores y la empresa agroindustrial de granos de aguada de pasajeros. Ellos nos proporcionan las cosechadoras, los tractores para trabajar y todo, nos ayudamos mutuamente, así nos resulta útil, una empresa más que nos quita mucho trabajo arriba, porque ya nosotros cogemos, cortamos y entregamos, no tenemos que procesar arroz ni secarlo nosotros ni nada de eso. En su finca, el Marañón extiende las áreas cultivables para mayores entregas del grano y a la vez continúa la tradición familiar. Sí, 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 yo tengo un niño que ya viene aquí a cada rato del campo, parece que también se va a meter en esto. Desafío que asume este joven cienfueguero para contribuir a la cosecha arrocera con el aporte de la familia Morejón al autoabastecimiento municipal. Mayelin del Sol, Notisur.